buenos días florecillas cómo estáis espero que muy muy bien en el vídeo de esta semana voy a estar enseñando un tutorial acerca de cómo yo creo mis propias fuentes algunas de vosotras me hubiese escrito alguna vez diciendo si en las ilustraciones o en los vídeos lo hago todo a mano y no mirad yo lo que suelo utilizar es esta aplicación es una aplicación web en realidad se llama caligraf es algo que tiene una versión gratuita luego también tiene una parte de pago que luego os hablaré de ella pero en principio con esta versión más gratuita te permite hacer fuentes y ahora lo vais a ver que es bastante chulo lo primero que tendríamos que hacer si no tienes una cuenta previa tenéis que registraros eso como en casi todas las páginas web vaya y yo ya tengo una cuenta así que sólo me voy a loguear y ahora en esta principal página lo que vamos a hacer es crear una plantilla este es el alfabeto básico que os muestra yo en este caso lo voy a elegir en español aunque también como veis aquí en esta parte izquierda podéis elegir otro tipo de alfabetos ya puede ser en inglés o en alemán creo que también hay en francés pero ya os digo que en esta en este momento lo que voy a elegir es el alfabeto español por eso viene con sus señes y así así que ahora lo que vamos a hacer aquí es descargar plantilla se nos abre una ventana con diferentes opciones a lo mejor estáis escuchando al gato de fondo y es que tiene un poco de hambre lo siento si lo escucháis de fondo este nombre de plantilla no va a ser el nombre de la fuente vale lo que estoy ahora mismo escribiendo es algo como para ponerle un nombre pero vamos que tampoco haría demasiada falta ya os digo que bueno voy a elegir la opción de png y eso es porque yo voy a utilizarlo y voy a hacer toda la plantilla a través de procreate no esta barra va a significar el número de caracteres un número de letras por página así que yo lo pongo ahí para tener todas las letras en una misma página y esta última opción también para que me marque de fondo todas las letras y tenga como una especie de fondo con todas las letras para poder utilizar la plantilla vale pues nada aquí la tendríamos generada mirad esto es la plantilla básica de caligraf esto es lo que yo ahora en un momentito voy a exportar a procreate y voy a empezar a hacer mi propia fuente ya os digo que la fuente puede ser la que vosotras queráis vosotros queráis así que ahora mismo lo que voy a hacer es abrir procreate importar esta imagen le podéis dar eso donde lo tengáis guardado en vuestro dispositivo le dais a importar la imagen os la pasáis a procreate y ahora sigo contando vale una vez tenemos ya esta plantilla el cómo es viene con todas sus puntuaciones viene con letras en mayúscula letras en minúscula acentuaciones y la verdad es que está bastante bien así como para tener algo básico para empezar todo sobre todo a trastear así que bueno ahora lo que estáis viendo importante le estoy haciendo una nueva capa vale para no alterar la que hay debajo así que ahora sólo quedaría pues eso elegir el pincel que queremos yo en este caso lo voy a hacer con un pincel básico el que no tiene vamos ninguna fantasía de texturas ni nada así que me voy a poner eso a lo que sería como repasar a mi manera y a mi modo todas las todas estos símbolos todas estas letras así que ahora os sigo contando este es el tipo de letra que yo suelo usar por eso al utilizar un pincel siempre le da como una mayor versatilización así como a la línea y al trazo y la verdad es que estoy bastante contenta porque sí que es cierto que yo antes lo hacía todo todo a mano es más todavía alguna vez hago los textos a mano no os creáis pero sí que este tipo de cosas sobre todo cuando hay mucho texto como para hacer cómics o así viene bastante bastante bien porque ahorra muchísimo tiempo y además pues oye que tienes ahí como una fuente a tu manera que muchas veces intentamos buscar fuentes y perdamos muchísimo tiempo buscando fuentes en concreto que necesitamos para equis proyecto o equis ilustración o lo que le doy o lo que sea y muchas veces a lo mejor con este tipo de plataformas o este tipo de aplicaciones podemos hacer nuestras propias fuentes a como queremos lo que necesitamos súper súper fácil así que pues nada aquí estoy con las minúsculas poco a poco haciéndolo ya os digo que aquí la creatividad que podáis tener es infinita podéis hacer lo que os dé la real gana también no tienen por qué ser tan pequeñas como estas letras que vienen de guía puede ser más grande puede ser más pequeño aunque bueno luego se podrá establecer os podéis ajustar el tamaño de la letra eso sin problema así que pues nada seguimos vale pues así ha quedado como podéis ver en este caso estoy haciendo lo que sería una letra regular no tiene el grosor de letra demasiado grande luego veréis como a la hora de importarlo en procreate ha hecho otra versión que sería la versión en negrita así que en caligraf te permite o tiene una opción de pago y esa opción de pago esto no es ningún no me ha pagado nadie ni nada para ello bueno primero os voy a contar que estoy exportando lo estoy guardando en png y exportándolo dentro de mi dispositivo vamos a continuar primero con esto así que ahora nos vamos a ir dentro de la página de caligraf a mis fuentes y dentro de mis fuentes cargar plantilla aquí en este botón donde tengamos guardada nuestra fuente vamos a elegir esta plantilla que ya tenemos completada le damos a ok para que la suba y a ver lo que va a hacer es bueno ahora tenemos que dar a cargar plantilla y lo que va a hacer después de procesar toda no va a ser como toda la configuración de nuestra letra y lo que va a hacer es eso generarnos ya directamente lo que sería letra por letra símbolo por símbolo nuestra caligrafía o nuestra fuente ahora mismo añadimos esta fuente y ahora mismo está añadida la página lo que tenemos es generar la fuente hay este botón este sí que va a ser el nombre que va a tener nuestra estupenda y maravillosa fuente le podéis poner lo que queráis también pensad que cuando vais a elegir texto a lo mejor si le ponéis una yo que sé algo que empieza por v o algo así siempre vais a tener que hacer scroll en la ventana de texto así que pensar esta ventana es la que se supone que si tú pinchas en estos enlaces se te descarga la fuente directamente a mí no sé por qué no me dejaba así que he hecho todo el mismo proceso a través del ordenador y esa fuente ya generada con su archivo en ttf creo que es me lo he pasado al mega para poder tenerlo en el propio ahora lo que voy a hacer es abrirlo voy a generar un nuevo documento para importar esta fuente entonces ahora mismo lo que vamos a hacer es pincharle arriba vamos a ir a la opción de añadir añadir fuente y siempre este símbolo de las as es donde van a estar todas las herramientas de fuente así que lo que vamos a hacer es en esta parte arriba de la derecha voy un poco rápido pero os aseguro que esto es fácil es importar fuente aquí donde la tengamos dentro de nuestro dispositivo la vamos a añadir la vamos a elegir y se está importando y ya estaría importada así que lo que vamos a hacer es buscarla en función del nombre que le pusimos y ya estaría es que en realidad es bastante fácil os muestro las dos opciones que tengo porque ya os decía antes que he hecho una versión que sería más gordita con el pincel a la hora de dibujar todas esas letras más gordito para hacer una versión que lo que sería en negrita y esta sería la versión regular o la versión normal ya os digo que caligraf tiene una opción que es de pago con lo que te permite hacer variaciones yo ahora mismo tengo las fuentes tanto la negrita como la normal así en separado pero si quisieres tenerlo todo junto caligraf lo que tienes que no tiene suscripción tú haces un único pago así que en ese pago te vale para un mes y en ese mes creas todas las fuentes que tú quieras las descargas haces tus variaciones tus ligaduras entre para entre letras y ya está ahora mismo lo que estáis viendo es otro tipo de fuente que he hecho con otro otra textura en vez de ser una textura de de pincel liso y plano ahora mismo estoy utilizando la textura que sería el 6b que lo utilizo muchísimo por eso también la quería tener así que ahora lo que estoy haciendo es ponerla e importarla bueno ya la tiene importada el mismo proceso una vez la tengáis esa plantilla generada y guardada dentro de vuestro dispositivo lo que vais a hacer es irnos a añadir texto a importar fuente buscarla dentro de vuestro dispositivo y ya estaría así que ahora mismo en solestiva como aplicando tengo esta aplicación que es dentro de una ilustración y ahora os voy a enseñar otra aplicación que le he puesto para algo que estoy generando para un futuro a un espero corto plazo y es que ahora lo vais a ver bueno esto me gusta mucho esta ilustración la verdad es que estas cosas que haces así mientras estás haciendo como la nada así que pues mirad esto es algo de los que de lo que ya os hablaré porque es un patrón para algo que quería hacer que son cuadernos así que ya os digo que ya os hablaré acerca de esta aplicación que estoy utilizando así que ahora mismo lo que estoy haciendo es generar un pequeño textito para ponerle lo que sería la portada de este nuevo notebook y os digo que es algo que quiero hacer dentro de no mucho sí que ahora lo vais a ver finalizado pero me pasa una cosa y es que al crear claro tú cuando creas un notebook con un grosor de folios doblados a la mitad esos márgenes no quedan del todo correctos y del todo bien con lo que necesitaría ir algún tipo de imprenta a que todos esos márgenes me los cortaran como estamos todavía en cuarentena no se puede ir a ningún sitio así que me tengo que esperar y bueno este es el resultado de cómo quedaría y de cómo van a ser los notebooks que voy a crear ya os digo que espero en un corto medio plazo tengo la máquina para hacer las grapas tengo todo estoy muy contenta este papel de portada es nuevo es de 300 casi 400 gramos bastante gordito lo imprimo yo todo en casa lo monto yo todo así que bueno malo espero que os haya gustado mucho este vídeo ha sido un poco rápido porque tampoco quería como alargarme muchísimo así que bueno si os ha gustado el vídeo siempre le podéis dar un súper like también lo podéis compartir si no te has suscrito te puedes suscribir y pues nada espero que tengáis una fantástica semana y nada dejadnos por comentarios que os parece si vais a hacer vuestras fuentes también y pues nada si la vais a generar y lo vais a compartir en redes me decís bueno que tengan muy buena semana chao